Disculpe usted, no quiero molestarlo, pero es necesario decirle unas palabras. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que hace un año, ella lo hacía conmigo. Le voy a aconsejar, del modo más amable, que crezca indispensable decirle unas palabras. Yo quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Este detalle es el que más la vuelve loca, más nunca dure de su amor, no hay de esperarse. Ella es más fiel de lo que puede imaginarse, que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Le voy a aconsejar, del modo más amable, que crezca indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja, que le regalen una hermosa rosa roja. Este detalle es el que más la vuelve loca, que nunca dure de su amor, no hay de esperarse. Ella es más fiel de lo que puede imaginarse, que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata.